Hola chubi chicas, bienvenidos a mi canal Luzerdo y hoy estamos en un video que estamos aquí en un tutorial en el que pues bueno subí un video llamado sobrevivir 100 días en el océano y mucha gente me ha estado preguntando que como lo hice para hacer que en Minecraft Petrox se genere un océano infinito así que hoy es lo que vamos a estar haciendo básicamente lo que hice fue descargarme este addon para el 1.17 la cual pues hace esta función de acuerdo, básicamente lo que haremos será darle a download nos va a llevar a la descarga directamente le vamos a dar a descargar yo a pesar de ya tenerlo descargado pues lo hago y una vez descargado le vamos a pulsar encima se nos descarga, se nos hace la importación ahí me dice que error porque ya lo tengo descargado como he dicho y entonces lo que hacemos es crear un nuevo mundo creamos un nuevo mundo de acuerdo, cogemos este pack de comportamiento, lo añadimos lo añadimos hasta aquí, nos vamos a juego y vamos a seleccionar la opción experimentos funciones y activamos el juego experimental básicamente activamos estas tres opciones estas dos también las podemos activar si queremos, aunque no son realmente necesarias con estas dos ya habría más que suficiente y le damos a crear una vez hecho todo esto simplemente deberíamos esperar y deberíamos poder contemplar como se nos genera un mundo infinito de océano y efectivamente aquí lo tenemos si me permitís me voy a poner en creativo para que podamos ver realmente que todo es infinito vale y esto como lo demuestro que es infinito pues básicamente encontrando una zona en donde se haya generado una villa el tema estructura se generan exactamente todas igual vale incluso pues hasta por si alguien se lo pregunta hasta los cofres del tesoro también se generan así que no no os preocupéis y aquí tendríamos la aldea de la que os estoy hablando como veis con aldeanos con incluso el golem de hierro de hecho hasta aquí debajo se me ha generado el stronghold la verdad me ha pasado igual que en el vídeo de 100 días la verdad el stronghold evidentemente se genera con todas las estructuras e incluso con el portal vale así que bueno os lo digo sobre todo para que no os preocupéis evidentemente hay algún que otro bug como este tipo de cosas con el agua y tal evidentemente no debería de pasar pero vaya al fin y al cabo pues tampoco le vamos a pedir tanto al creador son simplemente pequeñas tonterías los bugs no son nada relevantes por supuesto que no el mayor bug que vais a encontrar son esas columnas de agua os lo digo y he jugado unas 20 horas con este adun y no he encontrado ningún otro bug vale aparte de que se generan trozos de tierra pero bueno no es que sea un bug sino que se genera de manera pues que los trozos de mirad mirad ah no aquí esto es otra estructura mira los portales los trozos de tierra básicamente que se genera pues por encima como si fuera un pequeño monte básicamente me refiero a este tipo de generaciones como estas de hielo que son totalmente normales y estos cachitos pequeñitos hiper pequeños de tierra vale no os vais a encontrar nunca una isla gigante como muchos vais a encontrar estos trocitos de tierra que bueno no creo que sean relevantes para hacer un mundo 100% plano de agua así que nada esos son los mayores errores por así decirlo yo no lo contaría como errores pero bueno y pues nada todo lo demás sería como debería ser un mundo de agua 100% y pues ya está esto es todo espero que os sea útil este texture pack bueno texture pack este adun la verdad espero que lo uséis y bueno si eso me podéis pasar capturas por twitter de vuestras bases las bases que vais a hacer en este tipo de mundos extraplanos que la verdad tengo bastante curiosidad de ver la verdad y pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima gente adiós